Continuamos A esta edición el tema central que vamos a abordar es el proceso de construcción de la coalición político-electoral que desde hace ya algunas semanas vienen edificando los principales partidos políticos de oposición. Prácticamente el proceso formal se inicia esta semana. El pasado domingo el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional llevó a cabo una reunión con el propósito de aprobar la posibilidad de que este instituto político participe en la alianza estatal opositora. Mi compañera Indra Muñoz a través del trabajo que le voy a presentar nos va a recordar cuál ha sido en los últimos días el trabajo político que ha desarrollado Acción Nacional para estar en condiciones de firmar en el corto plazo su participación en la coalición político-electoral opositora. La estrategia es a nivel nacional, quieren meterle freno al PRI a como del lugar para que no regrese a Los Pinos y así lo aceptaron legisladores federales y senadores panistas, quienes de plano aceptaron que el PAN no cuenta con un buen posicionamiento electoral y que urge la alianza. Debe de participar en el proceso electoral 2010 bajo la modalidad de una alianza y que por lo tanto mandata al presidente del Comité Erectivo Estatal a explorar esta posibilidad y este acuerdo se turna al Comité Ejecutivo Nacional. En el estado de Durango sus capacidades, sus liderazgos con el ánimo de construir esta posibilidad de la alternancia en el poder que Durango debe de salir del atraso en el que se encuentra. Y es que resulta escandaloso que después de todos los agravios que el PRD le propinó al presidente Felipe Calderón al cuestionar su legitimidad, ahora resulta que el coqueté electoral le quitó hasta lo espurio a Felipe Calderón. Como escandaloso resulta también que en la antesala de la formalidad de la coalición, el líder estatal recibiera cachetada con guante blanco. ¿Cómo? Con el nombramiento de su hermano Juan Francisco Gutiérrez al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico en una administración por cierto priista que Juan Carlos se ha cansado de señalar. Me informó y también solicitó un permiso al partido y bueno pues él tendrá que rendirle cuentas a la sociedad. De regreso en el tema de la coalición, el PAN fue desde el inicio el más interesado, pues desde finales de 2009 ya se tejían las redes en el nivel central. También comentarles que esta convocatoria lleva a una cláusula donde se establece que en el caso de que el Partido Acción Nacional decida ir en alianza con otras fuerzas políticas, quedaría sin efecto dicha convocatoria. Ya con el trabajo avanzado, este pasado 10 de enero se realizó la reunión de Consejo Político Estatal, ahí la lectura fue una sola, quieren al PRI fuera de Zambrano. Solo cuatro consejeros rechazaron la coalición, el resto, es decir 64, dieron el sí a las fuerzas de la izquierda. Este acuerdo se turna ayer mismo al CEN, se le da entrada y el Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer se discute, se aborda el tema y por unanimidad el CEN turna este dictamen. Solicitar al Consejo Estatal la posibilidad de una coalición, el día de ayer fue aprobado, el día de hoy sesionará el Comité Ejecutivo Nacional con el propósito de autorizar o no este acuerdo del Consejo Estatal. Hasta hoy, la alianza se busca en al menos cinco estados y sin duda el PAN festeja sus primeros 70 años de creación, presionando sus ideales para sumar adeptos. Señores, en política aún queda mucho por ver. Háblenos, 836-0736 y 836-1767.